Porque ayer el gobernador Hermes Liner pedió la renuncia del titular de Vialidad Provincial, Eduardo Martino, por haber designado a 230 trabajadores, literalmente a dedo, sin un concurso, sin un llamado oficial. Son familiares, hijos de familiares, de gente que está trabajando en Vialidad, gente del entorno, también del titular, de la localidad de la cual es oriundo él. Vamos a escuchar al gobernador porque lo que opina él es que el partido radical le tenía que pedir la renuncia por ser radical y que él mismo le pidió la renuncia a su segundo, que es de Córdoba, por ser socialista. Esto es un poco lo que se puso en tela de juicio, porque le decían, si usted es el gobernador, puede remover del cargo a los dos. No hace falta que no es gobernador de los socialistas o de los radicales, es gobernador de todos. Pero bueno, vamos a escucharlo al gobernador porque este tema continuó y recién terminó con una renuncia. No me refería a un cívico radical, me refería a la situación vergonzante, que es Vialidad a través de que hay un decreto llamado concurso y se nombra a dedo 220 personas. Creo que no es lo correcto. Ellos dicen que son contratos de locación de servicios y que no tienen por qué llamar a concurso. ¿Usted cree que dentro de tres meses se van a volver a uno a su casa? De todas maneras no se puede soslayar la lectura política. Vialidad está conducida por un hombre del radicalismo que de hecho convalió estas decisiones. Bueno, yo creo que es un error. ¿Qué es un error? Haber nombrado a dedo a 220 personas. Bueno, ¿qué pasa con el subadministrador que es socialista y sin embargo... Le he pedido la renuncia. ¿A de Córdoba? Por supuesto. ¿Y a Martino? No, Martino no es de mi partido. ¿Se va de Córdoba entonces? Tiene que presentar la renuncia. ¿Y usted no se siente políticamente responsable? Porque también esto es lo que dicen los radicales, no puede el gobernador ignorar una situación de estas. Pero es que yo me enteré por los diarios de esto. Así que... Pero de Córdoba se va y Martino no. Bueno, de Córdoba se va porque realmente pertenece a los partidos. O sea, le presentó ya la renuncia de Córdoba. Y que de Martino se haga cargo de la Unión Cívica Radical. Bueno, pero usted es el gobernador. No hay un gobernador radical y un gobernador socialista. No, hay un acuerdo. Pero por eso digo que lo que nosotros creemos es que hay una falta grave por parte de Martín y de Córdoba, los dos. Pero no nos corresponde a nosotros la figura de Martino. Creo que sostener a Martino será un problema de los radicales. ¿Espera que la UCR tenga el mismo gesto entonces? ¿Que le pida a Martino la renuncia? Que se ponga la mano en el corazón. ¿Y si no lo hace más bien? ¿Usted como gobernador le va a solicitar la renuncia? ¿A quién? Usted como gobernador. Dejándome de lado los partidos. No, no, a Martino no, porque lo ha puesto la Unión Cívica Radical allí. Entonces... O sea, usted le pide la renuncia de Córdoba, este horero se la tiene que pedir a Martino. Me imagino. ¿Ves? Sí, lo Hermes, parece que... Faltaban las frases para... Faltaban las frases, sí. Cuando nombran a Néstor Héroe están hablando del ministro de Obras Públicas que es radical. Sí. O sea, esto se mete de lleno. Y la colega de Santa Fe, muy bien, le preguntaba, ¿usted es gobernador de los socialistas o de los radicales? Claro, él tiene todo el derecho en echar a quien crea conveniente porque se tomó una mala decisión y que no tiene nada que ver con los concursos que se hacen en la provincia para los cargos. Ahora vamos a escuchar a Eduardo García, que es del Sindicato de Viales. Yo quiero que escuchen atentamente cómo justifica él el ingreso de estas personas a Vialidad Provincial. Aclarar que efectivamente Vialidad ha efectuado alrededor de 230 contratos que son los que el sindicato ha venido reclamando ya de principios de año. Esto no es una gestión actual, esto no se despierta a 30 días de retirarse el administrador. Esto es un tema que viene dilatado en el seno de Vialidad desde principios de año y que en realidad se ha efectuado, yo disculpo al gobernador que haya tenido a lo mejor una palabra, un desabruto respecto de que son vergonzantes. En realidad, ningún trabajo es vergonzante cuando en realidad estamos tratando de ayudar a las familias y sobre todo a los hijos de los trabajadores viales en una Vialidad de 1.200 trabajadores que no puede dar más servicios. Así que ya no es simplemente que no damos servicios por falta de presupuesto, no damos servicios porque no tenemos mano de obra. Y en realidad, insisto, yo creo que el gobernador está mal informado, son hijos de trabajadores y que se ha efectuado conforme lo que establece el convenio colectivo de trabajo en acuerdos paritarios y en una resolución que ha tenido el administrador. ¿Concursos, García? No, en realidad nuestro convenio colectivo de trabajo prevé los concursos exclusivamente para el ingreso del personal que ingresa a planta permanente. El convenio colectivo es totalmente distinto a la administración pública. Nuestro convenio prevé concursos cuando el personal ingresa a planta permanente. En este caso, como la provincia efectúa contratos de locación de servicio, yo creo que técnicamente quizás deberían haber invitado a un concurso de precio en todo caso, pero no a un concurso de trabajadores. A ver si usted puede corroborar el dato, porque las versiones también dan cuenta de que entre los contratados o designados hay hijos de actuales funcionarios de vialidad e hijos de legisladores. ¿Esto es así? No me consta que existan hijos de actuales funcionarios. Sobre todo, vamos a aclarar, el personal de vialidad, los directivos, los directores generales y demás, no son funcionarios, son personal de carrera, que nuestro convenio colectivo lo toma como trabajador. Es decir, en realidad, si estamos refiriéndonos a eso, están ingresando hijos de trabajadores para el sindicato. Esto es la claridad. ¿El convenio contempla? Sí, son alrededor de 230 contratos que vienen a tratar de paliar una situación, porque durante la gestión del gobernador Biner, nosotros hemos tenido alrededor de casi 360 bajas entre jubilaciones, retiros y, por supuesto, fallecimientos. Quiero citar una frase textual de Eduardo García. Él dice, ningún trabajo es vergonzante cuando estamos tratando de ayudar a las familias y a los hijos de los trabajadores. García, no hay que ayudar a nadie acá. Esto no es una ONG, esto no es una fundación. Esto son cargos públicos. No, aparte de cargos públicos, estamos hablando de vialidad, estamos hablando de gente que tiene que tener conciencia, estudio y profesionalismo a la hora de poder tratar los distintos temas. Mirá, entre los cargos que se ofrecieron hay un familiar directo de Martino, que es hijo de su primo, y 36 personas de San Cristóbal, que es el departamento de Martino. Hoy Martino presentó la renuncia. Sí. Todos los radicales que lo apoyaron no lo acompañó ninguno a la conferencia de prensa. Fue solo, directamente. Todos los que le comunicaron su apoyo, solito, quedó Martino hace escasos minutos. Y también se cubrió, acá lo que hay que responder y justificar es esto, ¿cómo puede ser que se haga nombramiento a dedo de personas que es cierto que son contratadas, pero que dentro de escasos meses pueden quedar como personal efectivo y ahí sí no se los va a poder remover? No. O sea, no hay chances. La duda está sobre la mesa y la verdad que la polémica se da en el marco de unas internas dentro del Frente Progresista que se ponen cada vez más calientes justo en el nombramiento, en el momento del nombramiento de los ministros que van a formar parte del gabinete de Bonfatti. Sí, ¿no? Caramba. Pero acá no hay que ayudar a ninguna familia, o sea, para eso, claro, trabajo comunitario. Y también esta cuestión de favores, ¿no? No, obviamente. Esta cuestión de cadenas como que porque tu papá trabajaba acá, los hijos también y por ende los herederos también. Tiene que ser una cuestión de capacidad. Estamos hablando, como decías, de cargos públicos donde seguramente hay gente que está concursando o que concursó y no tiene la chance de entrar porque, bueno, hay uno acomodado. Pero también eso es difícil para la gente que está esperando por poder trabajar. Sin duda, sí, sí, sí. Pero escuchar la frase de acá, estamos tratando de ayudar a familias con plata de todos nosotros, la verdad que es preocupante, ¿no?